Los fines de semana y festivos, si vives o vienes a mesitas del colegio, degusta del más exquisito menú criollo de la región en el restaurante y asadero Las Monchitas. Prueba la más exquisita gallina criolla, carne a la llanera, picadas, deliciosas sopas, mute, sobre barriga, chuleta de cerdo, huesos de marrano, cocido y tamal cundinamarqués, bebidas y la más esmerada atención, todo hecho en fogón de leña, domicilios al número que aparece en pantalla, en mesitas del colegio la más exquisita comida criolla. Restaurante y asadero Las Monchitas, recomendado por la Guía Turística 2024 del Directorio Virtual.